Por lo tanto, lo que hemos planteado a las comunidades autónomas es habilitarles para que puedan regular este sector en el ámbito territorial correspondiente. De hecho, por la Constitución, le corresponden las competencias de transporte terrestre dentro del ámbito territorial de la comunidad autónoma. Esto es así, ¿no? Por lo tanto, no es que estemos transfiriendo ninguna competencia, sino simplemente habilitando la capacidad regulatoria para aquellas comunidades que quieran regularlo. Es decir, que quieran disponer de un instrumento en políticas de movilidad. Las que no tengan ninguna necesidad o porque no se plantea ninguna voluntad o no hay ningún problema y prefieran acogerse al marco estatal, por supuesto, este va a seguir manteniéndose. Por lo tanto, va a haber un marco estatal en el que se pueden acoger, pero aquellas comunidades que en función de su propia realidad, de su política de movilidad, de su política urbana, porque la movilidad hay que entenderla también desde la política urbana y en función del principio de subsidiariedad, que es que cada administración gestione, la más inmediata gestione los asuntos urbanos y locales, pues si quiere hacerlo porque eso facilita más la política de transporte y de convivencia, de movilidad y tal, tal, es que lo pueda hacer, simplemente habilitar para que lo pueda hacer, sin obligar al resto a que lo hagan.